Jennifer, buenas tardes. Y continuando con más, el Sindicato de Médicos del Hospital Sacamil denunció la falta de medicamentos e insumos para la realización de operaciones. Alonso Castillo está con nosotros y nos brinda más detalles sobre esta denuncia que hicieron los miembros del sindicato. Alonso, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes amigos, pues ellos también insistieron en la entrega del escalafón tal y como establece la ley y no como lo pretende el gobierno. Con un trabalenguas como listado, llegaron los sindicalistas del Hospital Sacamil, asegurando que existe un desabastecimiento de medicamentos e insumos. Un grave desabastecimiento de medicamentos de primera línea, que son indispensables para el manejo de los pacientes antes, durante y después de las cirugías. Así como el desabastecimiento también grave y recurrente de insumos médicos quirúrgicos. Los médicos lamentan que esto haya llevado incluso a la suspensión de cirugías. Las autoridades les han girado órdenes para no seguir programando porque eso los pone en evidencia de la carestía, de la falta de insumos, de la mala administración y la mala organización del hospital. Además, insisten en exigir al gobierno que aplique en la entrega íntegra del escalafón y no en la modalidad que plantea el Ejecutivo. Quitarnos el único incentivo laboral que gozábamos, que era la ley del escalafón. Lucha que todavía no damos por perdida, ya que recurriremos a todas las instancias que la ley nos faculta para hacer valer nuestros derechos. Los médicos terminaron denunciando presuntos actos arbitrarios por parte de la dirección del hospital Zacamil, por lo que piden al Ministerio de Salud la destitución de dichas personas. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo. Aunque de momento no se está hablando de ninguna suspensión de labores, los sindicalistas del Hospital Nacional Zacamil aseguran que pueden tomar algunas medidas si las autoridades no toman cartas en el asunto sobre las exigencias que ellos hacen. Con esta información regreso con ustedes, amigos. Pasen buenas tardes. Muchísimas gracias.